Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 ¿qué está? Dura, más de arriba porque tú te ves bien Está dura, mamadita, te puse de nímel Dura, mira cómo brilla tu pierna Dura, dímelo, dímelo cómo es que está Dura, yo te doy un bebé y te deshidra Dura, 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 tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes nadie, vente pa' mi brazo, caíle Pensé que tú me se sienten en el aire Algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fuera un delito, eso de que estás hermosa Te arresté en mi cama y te pongo las esposas ¿Quién es el toque, toque, toque? Miren el material, edición especial ¿Quién es el toque, toque, toque? Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 ¿qué está? Dura, más de arriba porque tú te ves bien Está dura, mamadita, te puse de nímel Es dura, mira cómo brilla tu piel, está dura Dímelo, dímelo, cómo es que está dura Yo te doy un 20 de 10, está dura, dura, dura Me gusta cómo vuelve ese ram-pam-pam Mi mente maquineando en un flam-pam-pam Si me deja en esa curva le doy pam-pam Cuando tú recetas, no se tapa con este Me gusta cómo vuelve ese ram-pam-pam Mi mente maquineando en un flam-pam-pam Si me deja en esa curva le doy pam-pam La belleza retumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres, mamá carne, la envidia que se calle Saluda a todas las nenas, tú para pisar la calle Como tú te llamas, déjame tu héroe Dame el número, para estar contigo en detalle Tienes el toque, toque, toque Me pareces una estrella formándole por otro Tienes el toque, toque, toque Se cae en el chén, hey, cuando subes una foto Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tadura, tura, 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 tura Tadura, mano arriba porque tú te ves bien Tadura, mamatita, te fuiste de mi ventura Mira cómo brilla tu piel, tadura Dímelo, dímelo, ponga quieta Tadura, yo te doy un veinte de dieta Tadura, tura, tura Tienes el chai, otra como tu, a mí no hay Venga, te daremos más y más Que no tienes el chai Otra como tu, a mí no hay Venga, te daremos más y más Que no tienes el chai Otra como tu, a mí no hay Venga, te daremos más y más Que no tienes el chai Otra como tu, a mí no hay Venga, te daremos más y más Retirando la cocina de seguro Tadura, tada, tada y el disco duro ¡Viva con la cocina! ¡¿Qué ventaja? ¡Viva con la cocina! ¡Viva con la cocina! Gracias por ver el video.